Hola que tal, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia Amigos tenemos esta información importante que difundir el día de hoy con todos ustedes Se acaba de publicar amigos en el diario oficial El Peruano El día de hoy han publicado una ley que crea la cuenta DNI de ahorro en el Banco de la Nación para todos los peruanos La información gira en torno a lo siguiente amigos El Ejecutivo publicó el día de hoy como puedes ver Lima 7 de febrero La ley aprobada por el Congreso de la República que crea en forma automática y obligatoria Una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación con el número de Documento Nacional de Identidad DNI Más conocido también como la cuenta DNI de los ciudadanos La referida cuenta amigos que opera en el entorno digital será empleada para el pago, devolución o transferencia De cualquier beneficio, subsidio, prestación económica o aporte que el Estado otorgue para el titular Así como para otras operaciones que fomenten el acceso y uso de servicios financieros La cuenta DNI amigos de acuerdo a la ley 31.11.20 publicada en el boletín normas legales del diario oficial El Peruano Comprende a toda la persona nacida en el país o naturalizada que posea DNI Y cuente con la capacidad de ejercicio de sus derechos civiles de acuerdo con la Constitución Política del Perú y el Código Civil Indica que el Banco de la Nación usará la Plataforma Nacional de Autenticación de la Identidad Digital O los servicios de verificación de la identidad de datos y biométricos Que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC Para abrir la cuenta DNI amigos, el RENIEC va a remitir al Banco de la Nación los datos personales del titular de la cuenta Necesarios para su identificación, nombres y apellidos completos, número del DNI y dirección En el marco de lo dispuesto en la ley de la protección de datos personales, señala la norma Faculta además al Banco de la Nación para la apertura de la cuenta DNI sin necesidad de la celebración de un contrato Ni aceptación por parte del titular de la cuenta, una vez que el titular exprese su conformidad con la activación del banco Remitirá el contrato por medios digitales El Banco de la Nación podrá además cerrar la cuenta DNI si está siendo utilizado para eventos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal Las disposiciones transitorias de la norma señalan que el Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo de 60 días Y el Banco de la Nación implementará la cuenta DNI en un plazo no mayor de 180 días después de publicada la ley Es decir amigos, a ver, lo que viene a hacer ahora el Banco de la Nación va a abrir lo que viene a ser la cuenta DNI para todos los peruanos Y bueno, si tú eres una persona que le ha tocado el bono, como acá se menciona también en este apartado, en este segundo párrafo Acá muy bien claro señala que si a ti te ha tocado el bono, entonces te podrían depositar a través de la cuenta DNI una vez que éste esté activa Tal como acá dicen, que la referida cuenta que opera en el entorno digital será empleada para el pago, devolución o transferencia de cualquier beneficio, subsidio o prestación económica O aporte que el Estado otorgue al titular En este caso el Estado te va a dar un subsidio y también puede ser que de alguna u otra manera te puedan pagar a través de la cuenta DNI una vez que éste esté activa Otro punto más, no tienes que acudir al Banco de la Nación, abrir tu cuenta DNI para nada Es un, como acá menciona, la cuenta DNI se abre de manera automática, sin la celebración de un contrato Entonces todos los peruanos van a tener acceso a la cuenta DNI sin ningún problema Y bueno, supongo que ya el Banco de la Nación va a estar notificando de repente a qué personas ya les está abriendo la cuenta DNI de manera automática Porque acá se menciona que el Congreso de la República no creó una forma automática y obligatoria para que pueda abrir la cuenta DNI Es una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación que simplemente opera con el número del Documento Nacional de Identidad Más conocido como la cuenta DNI de los ciudadanos Ok amigos, entonces esos eran los puntos que quería resaltar Ok, entonces ya lo sabes, no tienes que acudir al Banco de la Nación, abrir tu cuenta DNI para nada Eso se abre de manera automática Punto número 2 Por medio de la cuenta DNI te van a poder depositar cualquier beneficio, cualquier subsidio, cualquier prestación económica O aporte que el Estado te otorgue Y punto número 3 amigos, recuerda que si la cuenta DNI es usada de manera fraudulenta como acá se menciona Entonces puede ser cerrada de manera automática por el Banco de la Nación Ok amigos, entonces esos son los puntos más importantes de esta Ley 31.11.20 Publicada en el Boletín de Normas Legales, ok amigos, del Diario Oficial El Peruano Bueno, ya estaré informando más en los próximos videos amigos, cuídense mucho, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!